La ilustre Municipalidad de Angol dio a conocer la jornada de este lunes 1 de agosto el calendario de actividades que realizarán este mes para conmemorar el Día del Niño, en la cual la primera autoridad comunal realizó una invitación a los más pequeños de la ciudad a participar de las diferentes actividades programadas por parte del municipio y los diferentes entes asociados. Contarles que van a haber actividades durante toda esta semana, de que hasta el día domingo, y la actividad central va a ser el domingo desde las 14 horas en un espacio abierto, en la calle El Autaro, frente a la plaza, entre la plaza y la delegación provincial, donde se hacen todos los eventos importantes de nuestra comuna, de tal manera que queremos estar un poco liberados de los aforos. A veces esto lo hacíamos en el gimnasio municipal, pero ahí vamos a estar indudablemente muy restringidos por los aforos, de tal manera que la invitación que le vamos a hacer a nuestras niñas y niños que nos acompañen el día domingo, desde las 14 horas, en la plaza de armas, donde vamos a tener ahí instalados todos los juegos y todas las distintas actividades que se van a realizar para poder coordinarlos de la mejor forma posible. Con respecto al calendario de actividades para conmemorar la celebración de la Convención de los Derechos del Niño, el municipio realizará diferentes programas enfocados en dicha fecha y que se extenderán durante todo el mes de agosto. Este año tenemos programadas ocho actividades, siete centradas en los barrios en los cuales nosotros trabajamos, barrios focalizados, como es el sector Juan Pablo II con sus cuatro juntas de vecinos y el sector Los Conquistadores. Además, vamos a trabajar con una empresa que ya hace muchos años viene desarrollando un trabajo preventivo al interior de su quehacer, como es la empresa de transportes Cartes Hermanos, que este año quisieron desarrollar una actividad para los hijos de sus funcionarios. También vamos a estar ahí desarrollando una actividad. Y cerramos el mes, ¿cierto?, con nuestro show de talento, que es una actividad que nosotros normalmente desarrollamos en el mes de junio, que es el mes de la prevención. Sin embargo, por diferentes temas, se aplazó un poquito y este mes lo vamos a desarrollar el día 30 de agosto, ¿cierto?, donde están convocados nueve establecimientos de nuestra comuna, municipales y particulares subvencionados, donde vamos a desarrollar un encuentro de bandas escolares. Cabe destacar que la actividad principal de este calendario de acciones se realizará a la jornada del domingo 7 de agosto en la Plaza Siete Fundaciones de la Comuna a partir de las 14 horas y contará con juegos para niños y diferentes sorpresas para los más pequeños de la comuna. Gracias. 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 Gracias.